Bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar con Carmen Maquegoy, reconocida historiadora peruana, que no solamente escribe sobre el Perú, sino también sobre Chile. Ya tiene algunos libros escritos respecto de Chile. Y lo último que ha escrito es un libro que se llama Terror en Locañas, que hace referencia a un episodio, una matanza atroz, en medio de una guerra civil en Chile. Y, curiosamente, después de la victoria que tuvimos sobre nosotros en la Guerra del Pacífico, pues en vez de celebrar, lo celebraron a balazos entre ellos, ¿no? Y, pues, nada, vamos a conversar ahora con Carmen respecto de lo que sucedió. Carmen, gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas noches, Francisco, y al contrario, gracias por la oportunidad de conversar sobre este libro, que es realmente un tema poco conocido en la historiografía peruana y en la chilena también. A ver, cuéntanos, primero el contexto, ¿cuál es el contexto de este episodio? Antes de pasar directamente al episodio que tú narras, ¿cuál es el contexto en ese momento en Chile? Bueno, primero que nada, este es un libro escrito a cuatro manos, con mi colega chileno, Gabriel Cid. Y un poco los dos, así como has mencionado, tenemos conocimiento del siglo XIX chileno, de las guerras. Entonces, el contexto es esta guerra civil donde, como tú muy bien dices, es como que no entra en la narrativa patriótica. Si era una república modelo que iba avanzando, iba poco a poco convirtiéndose en una suerte de clon de repúblicas europeas. ¿Qué pasó con esta guerra? ¿Qué pasó en el 91? Que, como tú has mencionado, los generales que pelean en la Guerra del Pacífico terminan matándose entre ellos. Y en la batalla de Plasilla mueren más chilenos que en la Guerra del Pacífico. Entonces, un poco el contexto, es un contexto interesante y muy presente, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que es el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Balmaceda, que decide cerrar el Congreso porque no le pasan, digamos, el presupuesto que él está esperando que le acepten. Y este rompimiento, bueno, esta guerra civil que estalla con los constitucionalistas, que son la vieja fronda, que había sido la que había gobernado por muchas décadas Chile, que se traslada a la zona salitrera, con muchos marinos que han participado en la Guerra del Pacífico, entre ellos Montt, y los militares, muchos de ellos también participantes de la Guerra del Pacífico, que se van a unir a Balmaceda. Entonces, es un enfrentamiento que empieza con un enfrentamiento político y termina en una guerra civil incontenible, ¿no?, incontenible, donde al final termina suicidándose Balmaceda. De acuerdo. Ahora, este episodio, primero, ¿qué cosa es? ¿Es un barrio? ¿Es un pueblo? ¿Qué cosa? Es un fondo hacienda, a pocos kilómetros de Santiago, donde se produce esta matanza de entre 40 y 60. No se saben muy bien los números, porque hay, pues, todo una suerte de actos de violencia extrema, ¿no?, entre ellos la cacería, la quema de cadáveres, los cadáveres se van a hacer cenar, ¿no? Entonces, ahí también es posible pensar de que hay muchos más muertos de los que se contabilizan. Y, básicamente, lo que nosotros proponemos, y un poco es el corazón del libro, es la idea de que acá hay una socialización en la violencia, ¿no?, y que en lugar de seguir la cronología tradicional que se da en Chile, que probablemente tú la conoces, la Guerra de la Independencia, la Guerra de la Confederación y la Guerra del Pacífico, nosotros nos vamos hacia la Guerra de la Araucanía y vemos a estos comandos fronterizos, como los llamamos, ¿no?, que Alejo San Martín, que es el que dirige las operaciones en Locañas, es un comando fronterizo, Orocimbo Barbosa que da la orden, otro comando fronterizo, Paquedano, comando fronterizo, todos son, digamos, han estado en las tres guerras, en la de la Araucanía, la del Pacífico y esta guerra civil. Y lo interesante de este evento, que como que rompe con una tradición, es que usualmente la barbarie estaba en la frontera, ¿no?, la barbarie, entre comillas, lo que ellos llamaban la violencia extrema contra los mapuches, o los mapuches eran los bárbaros, o los peruanos, o los bolivianos, y ahora la violencia llega a Santiago, ¿no? Entonces, es como un cúmulo de rituales de violencia extrema en las que se perpetran en esa hacienda contra los hijos de lo que se llamaría la elite, ¿no? Es una combinación chicos jóvenes entre 18 y 24 años, salvo el que es el encargado de la hacienda que tiene como 30 y tantos, todos son asesinados junto con artesanos, y es una situación inédita en la historia de Chile. O sea, la violencia siempre había estado fuera de Santiago, y la violencia explota a pocos kilómetros, y después de ello nosotros continuamos nuestro relato contando la batalla de Plasilla, que es donde se ha hecho un ajuste de cuentas entre generales que han peleado en la Guerra del Pacífico y que ahora están peleando uno contra otro, y el incendio de Valparaíso, que nosotros lo vemos relacionado con el incendio de Lima, el incendio de Chorrillos, ¿no? Entonces, un poco la socialización en la violencia termina por llevar la violencia al centro, al aparentemente centro civilizado, porque, ¿qué ocurre? Balmaceda crea una guardia pretoriana, que son estos comandos fronterizos, que al final se instalan en la moneda, y hacen que el sistema implosione, ¿no? Entonces, es un poco el relato de un evento que te puede explicar hacia atrás y hacia adelante, nosotros le llamamos una bisagra ensangrentada, que te puede explicar hacia atrás y hacia adelante la construcción del Estado chileno y su, digamos, su naturaleza extremadamente violenta, porque se ha construido la expansión en la frontera, ¿no? Entonces, esas prácticas terminan por llegar como un boomerang a la capital de la República. ¿Y cuál fue el impacto, bueno, una vez que termine esta guerra, la guerra que fue desde el 891 hasta cuánto duró? Duró un año, es una guerra rápida. Una guerra rápida. Es una guerra rápida, sí. De acuerdo. Es una guerra breve, pero es una guerra intensa, porque hay, pues, un... se superponen una serie de elementos, ¿no? Es una guerra por el reparto del botín, ¿no? No, se acaba de anexar Tarapacá, solamente el costo de Tarapacá hacía, grosso modo, un norteamericano que hace una labor de inspección, dice, esto cuesta 500 millones de dólares, que ahora serían, pues, 5 mil, quizás, ¿no? Entonces, esos territorios riquísimos, Balmaceda autonomiza al Estado, ya no necesita a nadie, ni a la fronda, ni a nada, y ese dinero entra a las arcas fiscales y empodera al Ejecutivo. Entonces, se rompe el balance de poderes. Cuando el Congreso se cierra, se rompe el balance de poderes. Entonces, la reacción es sumamente violenta y también se está dando, pues, se maquilla este proceso de toma del Estado con una lucha de clases, ¿no? Balmaceda se asume como el que defiende al pueblo, aunque es una ficción, porque está rodeado también de miembros de la élite y su sucesor iba a ser un famosísimo hacendado, uno de los hombres más ricos. Entonces, se superponen conflictos, ¿no? Conflictos de clase, conflictos políticos, reparto económico del botín. Y la pregunta tuya es, ¿qué ocurre? Bueno, al principio es un escándalo. Tú te puedes imaginar que ocurra eso a 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y las madres, es bien interesante porque hay toda una... te hace como un déjà vu de lo que ocurre después en Chile, ¿no? Las madres mandan las fotos de los hijos, hay toda una necesidad de la memoria de estos caídos en el combate, porque se les trata, pues, como montoneros, son muy jóvenes, casi no saben usar las armas y se enfrentan con unos veteranos, ¿no? Manda un pelotón de veteranos que han participado en la Guerra del Pacífico. Entonces, al principio, un gran escándalo, esta pregunta en todos los periódicos, ¿por qué nos estamos haciendo esto entre chilenos, no? De acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, no? Esa pregunta. Y, bueno, se hace, pues, toda una discusión. Nosotros encontramos el expediente contra los soldados que participan y lentamente comienza la maquinaria a favor de la impunidad, ¿no? Amnistía a un grupo, la primera amnistía, la segunda, hasta que finalmente todos son amnistiados, ¿no? Y muchos de ellos huyen. Algunos al Perú, que les queremos después seguir la pista, y el comandante, Alejo San Martín, termina en Buenos Aires, y ahí declara. Y nunca más se vuelve a saber de él, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no?, de este crimen, de estos crímenes de lesa humanidad, que todavía no se conocía ese término, y la impunidad que sigue. ¿Por qué? Porque se elige, y es un poco la discusión en el último capítulo, se elige entre la justicia y la gobernabilidad. Y hay toda esta discusión en Chile de las cenizas del olvido, ¿no?, que ocurre cuando Higgins regresa, por ejemplo, que todos olvidan las acusaciones contra Higgins, y un poco que se reconcilia el país alrededor de él. Es lo que pasa con Balmaceda, cuando se suicida, es como que todo el lado más violento, el lado más autoritario, se diluye, y se construye otra imagen, ¿no?, y se comienzan con las amnistías, y termina Locañas totalmente sepultado en el olvido. Entonces, nosotros encontramos, primero encontré yo en el archivo Vicuña Maquena un relato muy detallado de cómo fue el crimen, de todos los que participaron, y después encontramos el expediente. Entonces, con los dos documentos hemos reconstruido esta masacre, ¿no? Es una matanza, es una masacre. Claro, claro. Efectivamente, es la labor de los historiadores, revisar archivos, bucear, ¿no?, efectivamente. Ahora, ¿cuál, has tenido eco de alguna, qué recepción ha tenido tu libro en Chile? Bueno, todavía recién está fresquito, acaba de salir del horno, ¿no? Claro. Esta carátula es justamente un pintor que le permite, al cabo de un poco tiempo, ir y entrar al lugar donde ocurrió la masacre y un poco que la reconstruye, ¿no? Lo hemos presentado en Lima con Penguin Random y en noviembre, fines de noviembre, pasando las elecciones, lo vamos a presentar en Santiago. Yo pienso que va a dar que hablar, ¿no?, porque cómo pudo quedar este evento tan terrible, tan violento, tan cercano a Santiago y a las grandes familias, digamos, de la fronda, ¿no?, los grandes nombres. ¿Cómo quedó sepultado, no? ¿Cómo se hizo ese trabajo de borrar la memoria? Yo creo que se va a abrir una discusión respecto a ese punto, que no es la primera vez ni la última que ha ocurrido, ¿no? Constantemente se está reevaluando la memoria y por fines de la gobernabilidad que pasó con él o Alwin en la transición democrática, ¿no? Ciertos actos fueron un poco olvidados, ¿no? Entonces, un poco que constantemente se da ese ejercicio, que probablemente no es solamente propiedad de Chile, sino que ocurre, pues, en sociedades donde tienen que decidir, ¿no? Y en el caso de este crimen específico, lo impresionante es cómo esas madres, cómo esos padres, no siguen perseguiendo la justicia. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, bueno, y a la luz de toda esta, a la luz de la historia, ¿cuál es tu mirada de lo que está pasando ahora en Chile? ¿Tú encuentras algún tipo de ecor? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, yo me acuerdo que cuando comenzó este movimiento, ya tiene su tiempo, ¿no? Este movimiento de rebeldía, ¿no? Que fue a partir del cobro, ¿te acuerdas de la subida de los pasajes? Sí. ¿No? Y que derivó, pues, en una explosión social, donde participaron estos jóvenes estudiantes, pero al mismo tiempo la generación de los otros estudiantes, ¿no? Que participaron en una, en una, ¿te acuerdas? Unos años antes, sí, claro. Unos años atrás, los pingüinos que les llamaban, Entonces, ya ellos, ellos ya son adultos. Ajá. Y me hace acordar mucho en el siglo XIX a los Bilbao, ¿no? Este, jóvenes del Instituto Nacional, muchos de ellos formados por Bello, que se rebelan contra el conservadurismo de la República, ¿no? Bilbao es un personaje fantástico, o sea, Bilbao habla de que ha sido una estafa, de que la pobreza sigue, de que hay que ver el problema de la tierra, o sea, él comienza a, digamos, a hacer una disección, ¿no? De este modelo que se ha cerrado, ¿no? Y que, como bien decía Portales, con la, con el silencio de la noche, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas tranquilos para que no se produzcan los movimientos caudillistas que están ocurriendo en, 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 en Argentina y en el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que nuevamente esta, esta generación joven, educada, ¿no? Este, el, el, el candidato fue parte de ese movimiento estudiantil, y que quieren cambiar, digamos, el, el modelo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Claro, claro. Sí, y Chile tiene un, además de Chile es una cosa curiosa, ¿no? Porque ahí hay un movimiento anarquista un poco extraño. El anarquismo ya murió en todo el mundo, pero en Chile hay un movimiento anarquista que cometió incluso los atentados terroristas hace unos años, contra el metro, contra los bancos, o sea, en Chile hay, sobrevive, pues, esta, hay, es bastante particular por ese lado, ¿no? Y hay una tradición de izquierda sólida, ¿no? Este, justamente con las alitreras se forma un movimiento obrero, ¿no? Este, que, que un poco Allende es, es, es parte de ese proceso, ¿no? De un socialismo. Entonces, yo creo que ahí confluyen, ¿no? Confluyen muchas corrientes, incluso el comunismo, ¿no? con Arcos, ¿no? Santiago Arcos, muchos que habían participado en movimientos radicales en Francia, regresan, Entonces, es un campo de experimentación política sumamente interesante, donde, por supuesto, que están los anarquistas, que son estos jóvenes que no encuentran, pues, un poco la salida en el modelo. Y lo interesante que un poco se encuentra con nuestro libro es la presencia de los mapuches, ¿no? La presencia de la política que viene de la Araucanía, que quiere preservar sus costumbres, ¿no? Y fue bien interesante porque estábamos nosotros redactando el libro, y no sé si te recuerdas que el monumento de Baquedano fue pintado con la bandera mapuche. Claro. Entonces, siempre este, era este héroe, ¿no? El héroe que nosotros tratamos también de construir en el libro, y que, y que, y que la gente, digamos, joven se da cuenta que este Baquedano es el mismo Baquedano que estuvo haciendo la pacificación de la Araucanía, que fue básicamente, pues, este, la matanza, la quema de las rucas, ¿no? Entonces, un poco estos comandos fronterizos que nosotros hemos descubierto en el libro, han ido moviéndose en diferentes guerras, ¿no? De acuerdo. indio. Entonces, agarran su rifle y lo cazan y lo matan y es un cacique, ¿no? Entonces, se practicaba la cacería, ¿no? La frontera te permitía mucho. De acuerdo. lo interesante es que estas prácticas se van a esta hacienda y se repite lo mismo, se están cazando a los chicos, los chicos corren y se trepan a los árboles, ahí se les ejecuta, ¿no? No hay respeto por la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido socializando este comando fronterizo donde ya cruzó la línea, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el libro va a permitir hacer reflexiones también mucho más de política contemporánea, ¿no? Y la hacienda está alejada de todo, ¿no? Entonces, ese es el reducto perfecto donde tú puedes torturar, puedes hacer un juicio, esos juicios militares, ¿no? Y te recuerda a otros lugares de detención donde eso ocurría, ¿no? Entonces, como que el siglo XIX te abre también las posibilidades de analizar esta suerte de terrorismo de Estado, ¿no? En que el Estado es un actor que, que bueno, en el momento de tener que protegerse es capaz de cruzar todas las líneas, porque ya las ha cruzado, las ha cruzado en la guerra del Pacífico y las ha cruzado en el Perú cuando incendiaron Boquegua, Chorrillos, ¿no? Entonces, un poco esa violencia que al final te termina por destruir a ti mismo, ¿no? Entonces, una suerte de boomerang. De acuerdo. Es un poco el tema, ¿no? Las ironías de la historia, más bien, ¿no? Claro, claro. Bien, muy interesante, la verdad, Carmen, esto, realmente te felicito, bueno, otra vez por, por todos estos libros que sacas y este en particular, lo están viendo en pantalla, ya saben, recién salidito del horno, así que vayan a comprarlo, porque es realmente muy, muy interesante. Otra vez, Carmen, gracias, y pues será seguramente hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, y lo que hemos querido es también hacer una lectura, una narrativa ágil, ¿no? Contarlo como un thriller, ¿no? Para poder enganchar al lector, pero al mismo tiempo llevarlo a la reflexión de temas más profundos, ¿no? Entonces, es una combinación de narrativa ágil con una historia que realmente llega porque sigue ocurriendo, desgraciadamente, en Latinoamérica, ¿no? Claro, claro. Muy bien, otra vez, gracias, Carmen. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.